Bienvenidos a este canal, tenemos solo 5 minutos, así que trataré de ser breve e ir directo al grano. ¿Quiere un violín? Faltan 5 minutos, Jonah. Se filtró información desde el set de rodaje de la serie Falcon and the Winter Soldier, y por si fuera poco, también tenemos algo sobre Morpheus, así que sin más, abre bien los ojos y prepárate. Bienvenidos a Marvel Over. En este caso aún no se ha revelado nada sobre una posible introducción o fusión entre el universo Venom Morpheus con el UCM, salvo la aparición del buitre en el trailer del vampiro Chupasangre. Y es que últimamente han aparecido en Reddit y en algunos otros sitios, filtraciones sobre el capítulo cero o piloto de la serie del halcón y también sobre Morpheus. Te recuerdo que estos solo son rumores, y podrían no ser ciertas estas filtraciones. Si consideras esto como un spoiler, te recomiendo que dejes de ver el video. ¿Esperas un aumento? ¡Fuera! Comenzamos con Falcon y el Terminator del futuro. La serie giraría en torno a la búsqueda del varón Shemo, y cómo el gobierno haría todo lo posible por quitarle el escudo a Sam Wilson. Este hecho estaría sustentado por los acuerdos de Sokovia, los cuales Sam no firmó en Civil War, por lo que sería considerado todavía un desertor, y no precisamente por ser de color. Rodríguez, eso es racista, bro. El agente USA aparecería desde el primer capítulo. Oye, ¿ese quién es? Sin embargo, esto no parece incomodarle a Sam, ya que él estaría ocupado en otros asuntos, usando su uniforme de Falcon. Ahora todos quieren llamar la atención. Sam y Bucky estarán buscando una banda criminal en alguna parte del mundo llamada Los Alquimistas. Mientras esto sucede, Sam y Bucky tienen como prisionero a Varón Shemo. Después de esto, Sam y Bucky van a una isla llamada Mandripur, y Mandripur tiene una historia con un personaje mutante. Aquí es donde se encontrarían cara a cara con Omega Red. Tiempo después, serían alcanzados por el General Ross, y Varón Shemo aprovecharía para escapar. Esto sería lo principal del primer episodio. A esto habría que añadirle el hecho de que Sharon Carter, al parecer tendría un romance con el Terminator del futuro, confirmando que a ella solo le gustan los hombres mayores de 100 años. ¿Saben qué? Son unos depravados. Ahora pasando a temas de Morbius, que por cierto, también son asuntos bastante interesantes. En el comienzo, solo veríamos a Michael recibiendo un reconocimiento por sus avances científicos y médicos. En la película tendremos como villano a Lodz Scram, el cual entregaría a Michael un maletín con una tarjeta. Cuando Mick sabe que su enfermedad no tiene cura y le queda muy poco tiempo de vida, decide abrir este maletín, y es aquí donde se encuentra con un murciélago muerto, junto a un cuchillo gigante. Aquí se da cuenta que después de estudiarlo, es un murciélago vampiro. ¿En serio? Michael le llama a Scram, y este le cuenta como antes, él padeció una enfermedad terminal, y fue curado en una cueva misteriosa en Brasil. Así que veremos como Michael va en camino a esta cueva, muy parecido a lo que hizo el Doctor Extraño, y ya sabemos lo que pasaría después. Al salir de esa isla, Michael tomaría un barco de carga para regresar a casa. Sin embargo, este sería atacado por piratas, y es aquí donde veremos por primera vez las habilidades de Morbius. Después de acabar con ellos, Morbius despierta en Nueva York como si nada le hubiera pasado. Aquí descubre que ha sido curado, pero carga con un terrible poder y una maldición que lo consumirá. Pero agárrate porque esto no es lo más emocionante. Justo cuando está probando sus nuevos poderes, nos revelan una posible conexión con el UCM. Michael enciende el televisor y se encuentra con mi jefe de otra realidad alternativa. ¡Qué buena noticia! Lo más interesante es que JJ Jameson está cubriendo la noticia sobre el mismo barco de carga con cadáveres secos hasta el hueso, por lo que Michael ahora es un fugitivo. Y el hecho de que el buitre aparezca al final, solo nos hace pensar que él será parte de los seis siniestros en el futuro. En fin, se supone que esto pasará en los primeros 50 minutos de la película. Comenta si crees que esto sea verdad o solo son teorías locas de la gente. Sea cual sea, con estas filtraciones, uno nunca puede confiarse. Y hasta aquí dejamos el video de hoy. Recuerda regalarme un comentario sobre esta información. Espero que les haya gustado y si no, despídanme de una vez. Recuerda que yo soy Rulo, nos vemos muy pronto. ¡Estás despedido! ¡Parker, oíste, te despedí! ¡Suscríbete!